El tercero es de Montes a los 43, tercer grito en el marco del Camarato Uruguayo. Montes contra Cristóforo, ahí va Montes, gol. El centro ahora, pasado, cabezazo, la bandeira, gol. Montes ha sido de las figuras que ha tenido este interesantísimo primer tiempo. Estos muy buenos primeros minutos que nos ha regalado un partido que tenía progreso prácticamente perdiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Cruz a Montes, para Lucas Hernández, Espera Zoyanov, también Palacios, Cristian Rodríguez, el enganche, le rebó la pelota a Montes. Levanta la cabeza el vendido, frena Montes. Gaben al medio, Pais del Estadio, José Nazassi. La Combo Uruguaya, Coca-Cola, torneo intermedio, arranque de la jornada número 2. Bombasso de Teixeira buscando la cabeza, ahí Colman, con Miriano, Montes. Montes, Asconegui, otra vez para Montes, Gótesman, la jornada defensiva de Asconegui. Limo, Gonzalo Montes, hay un interesante partido de Montes. Y con Miriaset, la versión de Guillermo Varela, Montes, buena pelota para Gótesman, ahora Colman, llegó Limo. En su lugar, Rodrigo Rojo. Jugando Limo, Colman, otra vez para Limo. Espera Gótesman, hace la pausa. Rompón. Cabellazo del Cachila, Rabonarias. Arriba Montes, Fabricio Formiliano, con Guillermo Varela. Franco Martínez, rebotó en Montes. Formiliano no llega, Montes va, juega para Limo. En la Copa Uruguaya, Coca-Cola desde el Nassasi, está ganando Progreso y con goleada, 4-1 frente a Peñarol. Limo. Más cuca, Gonzalo Montes, para Nacho Limo, falta y tiro libre. La saca mal, Progreso la consigue Rojo. Franco Martínez para Cristian Rodríguez. Pierden el control con Gonzalo Montes. De los mejores en el gaucho, les da Lucas Hernández. Carlos Hernández, Mauricio Santos, ahora Montes, Gótesman, Guaya Coca-Cola. Guillermo Varela, trata de pasar Varela. La consigue Montes. Lo corren al 22, tres jugadores. Cae Montes, tiro libre. A veces viene el envío, lo puede Fidel Martínez. Rosso jugando al medio para Gonzalo Montes. Espera otra vez a Lizaka Rosso. Allá va Rosso. Pierde Fidel Martínez, gana Gonzalo Montes. Nacho Limo, otra vez con Montes. Va para Gastón Colmán. ¿Cómo no va a jugar ese gol? Para peinar el balón no puede. Llega con los puntos. Le preguntan desde... No le pone. A Novi viene arriba cuando hay un yaqui de arco. Para prisionar en la salida, cabezazo de Montes. Colmán le pone el pecho de seda para que duerman hace despertar. En el zapato de Montes ahora es de... Gótesman. Montes. Sigue Montes, habilitándolo a Rosso. Corujo. Corujo. Fidel Martínez. Gana el 9. No hay falta. Lofreda. Limo le reclama a la pasada. Y Fidel Martínez le tiró un guadañazo de calentura. Colmán. Montes. La retrocedida un poquito en el campo. La perdía en el aire el 17. Gonzalo Montes. Limo. Toca el número 2. Para Gonzalo Montes. Montes otra vez. Con Asconegui. Toca en progreso. Va Montes. Lo persigue Carobio. Entonces para Danilo Asconegui. Llega Asconegui. Manda al centro. Remote. Gonzalo Montes. Pero es una apuesta que hace el entrenador. Gotemann. Montes. Federico Villacet. Montes. Mauricio Lofreda. Y sale Federico Villacet. Villacet al medio para Gonzalo Montes. Tauzor en el saque. Salta Rodrigo Pinedo. Villacet. Estoco mal donado. Coronel Pio para el jugarín Brian Rodríguez. Pierde con Gonzalo Montes. Empuja. Va para atrás el árbitro y sanciona correctamente la falta. Brincava Brian Rodríguez. Consigue otra vez el 17 que estaba con Gotemann. Nueve. Lo persigue con Carobio. Nueva falta del 21. Sale Gonzalo Montes. Gotemann. Montes. Cruz a la frontera y la mitad de la cancha del 22. Va para Federico Villacet. Va, va, va. Tauzor en el saque. Arriba Montes. Quinto gol de River que canta lotería frente a Liverpool. Martín Correa. River 5. Liverpool 0. Gonzalo Montes. Gonzalo Montes. Gotemann. Montes. Para Mil Progreso. Lo hace Colman. Montes. Está el entrenador. Ya se la da el patito a Villacet. Que vende la pelota adentro para Gonzalo Montes. Otra vez con Villacet. Para 11. Bajaba la pelota Rivero. Doñi. Allí está recibiendo a la Montes. Un cambio para Lofreda. Ya toca a Teixeira. Sale jugando a Progreso. Viega para Montes. Macuca. Rizionaba a Macundo Castro. Ahí está Montes. Levanta Montes a Conegue. Danilo a Conegue. La pide Montes. Marca Matías Cabrera. Viene a Conegue. Sigue a Conegue. Lo podía Claudio Rivero. Le queda Montes de frente. Ahí está Montes. Levanta. Sete el toto. Mete Piquevez. Va llegando Viega. Lo podía Benavides. Este Silva. Montes mete con Rivero. La pelota de Castillo. Aquí está Gonzalo Montes. Acompaña a Viega. Le he golpeado Benavides. Falta de Rivero. Bueno, está todo. Conegue. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por abajo, va el conjunto de Valtierra, larga la pelota para Varela, el centro está, larga la pelota arriba, no pudo Pandiani, Di Oliveira, va Cerro, a ver, a ver, la lleva Gonzalo Montes, vino para Romario, habilitado está. Allá fue el envío, está... Mastriani, jugando para Sebastián Suárez, otra vez para Gonzalo Montes, se frena Montes, el envío al área, Mastriani... Viene el centro, el cabezazo, contra la línea final, insiste Cerro, el centro cabezazo... Iba a tener chance para empezar a golear mucho antes de lo previsto, acá aparece Montes, el jugo se va por arriba, se seguía salvando Danubio, no mostraba su mejor cara al equipo de la curva, y eso lo aprovechaba Racing, que iba a llegar al tercer gol en esta jugada... ¡Suscríbete al canal!